Estamos de vuelta acá con Chiqui Mucho Más y estamos sumamente felices, como dijimos al principio, esta noche de gala de lo que sería el lanzamiento oficial en Venezuela de Yesabel. Gracias. 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 Y esto fue lo que realmente me llevó a saltar la talanquera y actuar, no? Y entonces guau no yo si me dan a esta oportunidad de participar un casting para una película la de Hernán Javes, yo tengo que tomarme esto a pecho. Y así lo hice y hice mi primera audición, recibí el primer callback y sucesivamente recibí como dos más callbacks hasta que finalmente me llamaron y miró, el papel es tuyo, prepárate, cancela tu viaje de regreso a New York, te quedas hasta aquí hasta febrero y bueno, danos la respuesta de si lo quieres hacer o no. Y evidentemente cancelé el pasaje, me quedé dos meses más en Venezuela y viví esta experiencia fantástica, yo soy de la película, soy parte del pasado. Así es, de la juventud, de la parte joven. Exactamente, entonces yo estuve en esa primera parte de la película que se grabó en un mes, o sea, por más que sea fue muy fugaz y fue un proceso muy intenso, pero muy enriquecedor en lo profesional. Y aparte, bueno, me sentí muy en casa porque conozco a estas personas, un equipo, o sea, yo conocí, maravilloso, y conozco la calidad humana del equipo y me sentía muy cómodo, lo cual me permitió en los días de grabar mis escenas mucha confianza, mucha libertad y mucho entusiasmo pues para hacer ese actor que es Troublemaker. Tiene algo aquí y de repente surge algo improvisado que está en el script, pero genera un momento, una energía y la cámara transmite todo, lo captura todo y yo me sentí... Maravilloso y feliz. Mira César, César Augusto, no te pares todavía porque te cuento que vamos a darle un pase a Gabriela Vergara que sigue con entrevistas. Gaby. Muchísimas gracias, Andy. Y ahora estamos con el queridísimo Daniel Sarkos que también dijo presente en esta alfombra roja para celebrar que Isabel empieza en Venezuela. Bueno, sí, yo estoy contentísimo de poder compartir contigo con todo el equipo y reunirnos aquí entre tantas amistades del medio en Venezuela y de América Latina. Bueno, y para, a propósito del estreno de la película, he estado leyendo acerca de todo lo que está pasando con ella, que va a ser un estreno masivo, que tiene muchas esperanzas. Sé que de todas las competencias que está inscrita y le deseo toda la suerte del mundo, sé que es un momento difícil para hacer cine, no solamente en Venezuela, en cualquier país del mundo y por eso tiene un doble mérito que ellos estén estrenando esta película. Pues bueno, yo sí te voy a echar los chismes porque yo no soy escaparate nadie, yo no voy a guardar. Pues te voy a contar que la película ya ha ido a dos festivales, fue al de Barcelona y ganó un mejor actor y fue al de Mérida en Venezuela. Y aparte del mejor actor y otros que se llevó por primera vez en la historia del cine, las tres mujeres que son actrices de reparto ganaron el festival. Mira que esto ha sido increíble, me ha llegado por todas partes. La gente que trabaja conmigo en mi grupo de trabajo, personas que no me conocen, personas que son allegadas y tenía todo el mundo, me está llegando la información. Es más, esta era una cita prácticamente obligatoria que teníamos en Miami el día de hoy por todo lo que se está generando alrededor de la película, alrededor de la producción y el equipo ha sido buenísimo. Dice, llegó el director, ahora está aterrizando no sé quién y ya faltan minutos. O sea, la verdad que si llevan la promoción de manera como han llevado la celebración de este evento, yo creo que va a ser un éxito rotundo. Bueno, no sé, yo me atrevo a decir que están en su camino y que quizás pudieran llegar a los premios Joya. Vamos a ver. Bueno, les deseo la mejor de las suertes y ya después si quieres hablamos un poquito para que veas la peli. Claro que sí, te prometo que te voy a buscar para que me des tu impresión. Dale. Y con esto nos vamos a un corte comercial y luego regresamos con Chiqui Mucho Más. Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de mis amigos de Rose Gold. Viene el día del padre, amigo, por favor, se lo pido, no regalen más medias, por favor, no regalen más interiores. Regale un buen reloj, por ejemplo, de esos de alta gama de los que tiene mi gente de Rose Gold. Regale un anillo, una cadena, como dicen aquí mis amigos cubanos, una gonda cubana, o sea, una cadena bien gruesa de oro. De esas cosas que le gustan a los caballeros, un cristo, una cosa así, bien varonil. No, por favor, no regalen más corbatas, se lo pido. Vaya con mis amigos de Rose Gold que son los expertos en oro. Ellos tienen además más de 500 tipos de anillos de matrimonio, pero además son orfebres, así que si tienes algunas piezas de oro que quieras convertir en algo especial, lo podemos hacer para ti. Pero si lo tuyo es aprender del negocio del oro y sacarle dinerito, pues allí también dan unos cursos. Están en la 36 del North East y la primera calle en la suite 801. Anota este teléfono porque lo vas a usar. 658-6763. Son mis amigos de Rose Gold, los expertos en oro.